Bien, este 30 de mayo se realizará el segundo simulacro de sismo a nivel nacional, cuyo epicentro será la ciudad de Pariahuanca. Y se espera que la población en general sea responsable ante este ejercicio preventivo. Con la importante participación de estudiantes y población en general, este próximo 30 de mayo se desarrollará el segundo simulacro de sismo a nivel nacional. El segundo simulacro de sismo a nivel nacional y particularmente en nuestra región se va a dar cumplimiento dado que está en programa OCEA. Con ello se buscará fortalecer y mejorar la cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo. Es de que los estudiantes, los maestros, padres de familia que están dentro de la institución asuman esa responsabilidad con un grado de madurez, con un grado de responsabilidad. Antes, en el momento y después. Eso es el trabajo de preparación que se hace a los estudiantes. Nosotros ya tenemos la cantidad de estudiantes ya que van a participar. Tanto en el nivel estatal como público deben participar 366.287 estudiantes. El desastre tendrá una intensidad de 8 grados en la escala de Ritter, teniendo como epicentro la ciudad de Pariahuanca. Por ello las instituciones educativas deberán tener preparados los planes operativos y de contingencia. Localizado en Pariahuanca, ¿no? Entonces, eso a la intensidad va a ser fuerte en la localidad de Honcaio. ¿De cuánto demanda tú? Se está programando 8 grados en la escala de Ritter. Por lo mismo se exhortó a los directores de las instituciones educativas, a las autoridades, incluso a los transportistas, velar por su buen cumplimiento. Particularmente a los transportistas. Hay varias instituciones que por razones de infraestructura salen a la calle para poder hacer este trabajo de simulacro de sismo. Sin embargo, los transportistas no entienden. Eso queremos pedirle de manera especial que colaboren. Durante este proceso los estudiantes evacuarán siguiendo los procedimientos de seguridad implementadas ante cualquier desastre al que podamos estar propensos.